Bueno, un poco se me había invitado como facilitadora y aunque queda redundante hablar de qué significa ser facilitador, hay algo que para mí es esencial que es el que ayuda, no el que determina. Y por tanto es cómo vienes con un planteamiento de una metodología que lo que sea visibilizar o ayudar a un contexto, no a partir de ideas preconcebidas o de patrones preconcebidos o desde modelos desde donde uno está actuando, sino cómo esos modelos se construyen y se crean desde la propia comunidad. Un poco la metodología que hemos planteado en esta jornada de cuatro horas responde a eso, a cómo crear un elemento de trabajo que permita a partir de unos esquemas específicos, a partir de voces presentes y voces que no han estado presentes, pero que las podríamos hablar sobre lo tangible y lo intangible, en este contexto en el que parece siempre que estamos hablando de sujeto-objeto y que por tanto todo aquello que no vemos parece que no exista. Entonces un poco la idea era poder revelar toda una serie de múltiples narrativas, múltiples voces, jugar con esa relación ficcionada sobre lo presente y sobre lo invisible y construir una posible situación en el que fuera concretamente para la ciudad de Sevilla, en el que plantaran un programa de despliegue específico sobre residencias en la ciudad, qué efectos positivos eso podía tener para la ciudad y qué esquema casa nos podía ayudar de alguna forma en establecer como tres tipos de principios, un principio básico, un principio de fundamento basado en el bienestar y un principio de excelencia en un imaginario cortoplacista en el que nos estableciera en un presente, en un presente inmediato y en un futuro que estuviéramos jugando en el hoy, en el 2017, y crear un imaginario posible en el 2019, con la idea de no siempre estar hablando sobre lo posible pero en un futuro inalcanzable, sino que aquello que estuviéramos pudiendo crear estuviera siendo algo realista o algo donde pudiéramos crear anclajes. Yo creo que la mesa ha sido una mesa muy diversa, plural, en el que la mesa estaba constituida por realidades distintas y historias distintas y memorias históricas distintas, en el que han confluido en ese mismo momento pasado, presente y futuro, y eso es muy interesante porque a veces tenemos como muy la sensación de crear comunidades específicas de hablar solo de nuestra realidad y por tanto esa construcción más heterogénea para mí es muy relevante y muy posibilitista. Y te diría que en tres ejes la propuesta era un poco ambiciosa porque estábamos hablando de, por un lado, plantear un marco de lo posible en un espacio físico concreto para crear un programa de residencias y a la vez hemos podido conseguir crear un mapa conceptual sobre cómo podría aplicarse una política pública de despliegue, de soporte a la creación basada al concepto de residencia, entendiendo que el concepto de residencia, sobre todo lo que sitúa es hablar de procesos y no de resultados, de situar a una sociedad en la que se sitúa desde la pregunta y no desde la afirmación, y que por tanto eso se sitúa mucho en una posibilidad de valores y no en una posibilidad de indicadores específicos y concretos y romper esa dinámica entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Esta tarde tendremos una socialización de las diferentes mesas de trabajo en el que explicarán de alguna forma esa concreción de esas dos posibilidades, una la concreta en referencia a un espacio de creación y a un centro de creación desde una mirada más de entidad pública, y la otra desde una posibilidad de un posible plan sobre un despliegue en la ciudad de Sevilla sobre un programa específico de residencias para la ciudad.